¿Quieres saber cuál es la diferencia entre el cambio de estatus y un proceso consular? ¿Obtener una visa en el pasaporte? ¿Quieres saber esta diferencia, que es muy importante cuando uno aplica a una clasificación de un inmigrante? Quédese con nosotros, que en este video se lo vamos a explicar con detalle. Hola, soy Diego Galler, con Galler Law Firm, abogado de inmigración en Estados Unidos. El día de hoy quiero explicarles un concepto que es muy importante a la hora de tomar una decisión sobre cómo hacer un proceso para poder venir a vivir a Estados Unidos. Básicamente, cuando uno aplica a una visa de no inmigrante y uno quiere, por ejemplo, obtener la visa de estudiante, obtener la clasificación de inversionista E2, la E1 de importador-exportador, existen normalmente dos maneras completamente diferentes de hacerlo. Uno es pedir la visa en el consulado americano en el país de origen y la otra es hacer lo que se llama un cambio de estatus dentro de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir cada uno de estos dos procesos? El proceso consular se realiza, como dice el título, en un consulado, en el consulado americano en el país de origen donde yo nací o donde estoy residiendo o viviendo en este momento. Para poder obtener esta visa, yo tengo que aplicar, mandar un paquete al consulado americano, el consulado americano revisa esa información, me llama a una entrevista, en esa entrevista tengo que ir, pararme frente a un oficial consular y explicarle todo el detalle, toda la información acerca del proceso que estoy haciendo. Si estoy haciendo, por ejemplo, una visa de inversión, el gobierno va a querer saber, si es oficial, cómo es el negocio, cuánto invertí, de qué va, si va a contratar empleados, que le cuente todo lo que el oficial quiera saber para poder aprobar mi visa. Después de este proceso, si lo aprueba, el consul va a tomar su decisión y a la hora de aprobarlo va a estampar un sticker en una de las hojas del pasaporte y eso es una visa. Con esa visa yo puedo viajar a Estados Unidos. Cuando entro a Estados Unidos, pido permiso para entrar y le muestro al oficial de inmigración en el aeropuerto o en la frontera la visa nueva que obtuve y estoy pidiendo que me permitan pasar a Estados Unidos y me den esa clasificación. En el aeropuerto, ese oficial, por ejemplo, si entro por avión, va a revisar mi visa, me va a hacer algunas preguntas y si está de acuerdo en dejarme pasar, me va a dar una forma que se llama I-94. Básicamente lo que me va a dar es un estatus en Estados Unidos. Me va a permitir estar en Estados Unidos por cierto tiempo y cuando ese tiempo se acabe, básicamente me tengo que ir. El beneficio, entonces, de pedir una visa en el consulado es que voy a poder estar viajando dentro y fuera de Estados Unidos y cada vez que entre a Estados Unidos voy a poder mostrar la visa apropiada a la clasificación y al objetivo de mi viaje. Es muy bueno poder tener la visa para personas que están constantemente viajando y que necesitan estar entrando y saliendo del país. Ahora, existe otro proceso diferente que se llama cambio de estatus en Estados Unidos. El cambio de estatus no es una visa. Y quiero ser muy enfático. No es una visa. No es un documento que me dan dentro de Estados Unidos que me permite estar viajando. ¿Qué es el estatus? El estatus, básicamente, es un documento que nos da el gobierno que nos permite poder estar en el país por cierto tiempo bajo una clasificación determinada. Si yo entro a Estados Unidos con mi visa de turista, normalmente me dan seis meses de estancia. Si yo dentro de Estados Unidos me cambia la intención, ya no quiero estar más como turista, y quiero cambiar a otra clasificación, por ejemplo, a estudiante, a E2 de inversionista, a TN de trabajo o a cualquier otra clasificación de no inmigrante, yo mando un paquete por correo al gobierno y le pido que lo revise, que si está de acuerdo, me cambie ese permiso de estancia en Estados Unidos y me permita quedarme con la nueva clasificación. Entonces, estando dentro de Estados Unidos, yo hago un cambio de ese estatus y cuando cambio el estatus, me quedo con la nueva clasificación, pero no me sirve para poder estar viajando. Hay una pequeña excepción en la ley, que se llama Visa Revalidation o Revalidación de Visas, que dice que si una persona entró a Estados Unidos con una clasificación y aquí cambió a otra, con esa nueva clasificación tiene permitido viajar a México, viajar a Canadá o a algunos países del Caribe, con el fin de poder hacer turismo por menos de 30 días y poder volver a Estados Unidos sin necesidad de pedir una visa nueva. Esto es algo que existe en la ley, que muchas personas lo hacen. Si quieren utilizar esta excepción a ley, tienen que hablar con sus abogados de inmigración para estar muy bien asesorados, porque muchas veces hay problemas a la hora de entrar y los oficiales de inmigración no son a veces muy adeptos a la utilización de esta excepción. Sacando este paréntesis del Visa Revalidation, lo que es importante clarificar es que un cambio de estatus no es una visa y me permite quedarme en Estados Unidos. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que yo no tengo que pararme delante de un oficial consular a estar defendiendo nada. Normalmente no hay entrevistas. El gobierno las puede pedir, pero normalmente no las hay. Las oficinas de abogados se encargan de dialogar directamente con el gobierno. Si el oficial tiene alguna duda, nos manda a pedir información adicional y nosotros le contestamos. Si tenemos la posibilidad de hacer argumentos legales, y cuando generamos estos argumentos dan una respuesta para que el caso sea aprobado. Si los consulados están cerrados, que pasó mucho en tema de COVID, si por alguna razón no se puede hacer una petición en el consulado y tiene una visa, por ejemplo, como la de turista, entra y ya dentro de Estados Unidos cambia la intención, entonces se puede hacer este cambio de estatus y la persona se puede quedar aquí. Es muy importante conocer esta diferencia. Nuestros clientes siempre están queriendo saber cuál es el beneficio o el prejuicio de cada una de estas opciones y qué significa esto. Así que este video está hecho para nuestros clientes, para nuestros amigos y para todas las personas que están visitándonos en nuestros medios, que quieren saber un poquito más de qué se tratan estas dos opciones. Si quieren agendar una consulta con nuestro equipo porque les interesa poder venir a Estados Unidos, cambiar su estatus o pedir alguna visa, puede hacer clic en el link que está en la descripción del video y puede agendar una consulta con alguien de nuestro equipo para asesorarlos. Muchos éxitos. Que estén muy bien.